¿Qué pasa con el presidente de la Nación? No ahora, porque hemos hecho una reforma impositiva donde hemos reducido a 12 tasas de las 50 que teníamos cuando asumí como intendente. También una de las reformas que yo estoy pensando para el año que viene es la entrada de una reforma de nuestra carta orgánica y tener elecciones cada 4 años. Porque, bueno, que el próximo intendente tenga esa posibilidad y, bueno, una de las cosas que hay que hacer, como, bueno, estaba viendo el tema también del domicilio, hoy en el mundo globalizado. Puede ser que en su momento, yo me acuerdo cuando se lo proscribió, diríamos, de una forma, Luis Barrio Nuevo, que era senador nacional, no pudo ser candidato. Y que hoy veo que hay planteos que no son nuestros, que son supuestamente de los radicales, contra un concejal electo que vive en Valleviejo. Bueno, son cosas que ya el mundo globalizado no lo tendría que contemplar la carta orgánica. Yo creo que una persona puede vivir en Valleviejo y ser intendente de la capital. Creo que tendríamos que tener elecciones cada 4 años. Bueno, nosotros en la próxima asamblea del año que viene voy a plantear una reforma a nuestra carta orgánica. ¿Alguien de Buenos Aires habló con usted por este tema de una futura candidatura en 2019? Yo digo que hoy hablar de una candidatura, dos años, una falta de respeto a la gente. Uno tiene que trabajar en pos de mejorar la calidad de la vida de la gente y esa es la tarea del presidente, la gobernadora es mío, ¿no? ¿A quién le seduce la idea de ser gobernador por que cambiemos a la gente? Uno pertenece dedicado directamente a la gestión, que es lo que uno está acostumbrado y que es lo que pienso ahora las 24 horas del día. Que también no son momentos difíciles, no son momentos fáciles, pero bueno, yo creo que el país está mejorando, lo dije hace un año y medio y viene mejorando de a poco. Creo que Catamarca tiene que ir por el tema minero, bueno, que la gobernadora está bien encaminada, los recursos naturales son de la provincia y en ese sentido yo voy a seguir trabajando y voy a estar donde tenga que estar, ¿no? Presidente, llegado el momento, ¿usted tendría inconveniente de ser candidato a gobernador por cambiemos o sería traicionar al peronismo? No, nosotros, yo no estoy pensando en eso ahora, yo estoy pensando en la gestión, pero sí le puedo decir que el presidente de la nación, Mauricio Macri, ha ayudado mucho a la ciudad, más o menos 300 millones de pesos de obra y la verdad que eso le tengo que estar agradecido, ¿no? No, 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 no.